Este miércoles 22 de abril de 2020 se celebra el Día de la Tierra que se conoce oficialmente como el Día Internacional de la Madre Tierra. Este día se celebra en multitud de países de todos los continentes y pone el foco en todos los problemas y preocupaciones que afectan al medio ambiente. El 22 de abril de 1970, millones de estadounidenses salieron a la calle dando voz a una conciencia medioambiental emergente. El planeta estaba sufriendo y había que aumentar las medidas para protegerlo. Aunque en el 2020 el Día de la Tierra estará marcado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, en las últimas semanas nos hemos quedado en casa y eso ha traído como resultado que diversos animales hayan paseado por doquier, que hayamos notado una mejora en la calidad del aire en las ciudades y hayamos sido testigo de la mayor reducción de emisiones del dióxido de carbono hasta la fecha. De mismo modo, el secretario de Ambiente del Departamento del Cesar, Andrés Felipe Mesa, invitó a todos los cesarenses para que desde sus casas contribuyan al cuidado y al uso responsable de los recursos naturales de la tierra. Nos encontramos aquí en el río Guatapurí, nuevamente se están recuperando los ecosistemas, no se identifican residuos arrojados en ninguna parte, el río corre por su fuente natural y por ende casi todos los ecosistemas del departamento del país del mundo hoy se encuentran en este proceso de recuperación. Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar compartió un mensaje de reflexión con el objetivo de rendir homenaje a nuestro planeta y crear una conciencia colectiva frente a problemas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y otras afectaciones ambientales. No obstante, desde la administración becerril más positivo, el alcalde del municipio se unió a la iniciativa e invitó a la comunidad en esta cuarentena a contribuir al cuidado del planeta. Nosotros contribuimos al cuidado del planeta por medio del reciclaje del papel que a diario utilizamos en nuestras oficinas. Los invito a que desde sus hogares en esta cuarentena ahorremos agua y energía para proteger el medio ambiente. En medio de la crisis del COVID-19, esta celebración se convierte en un espacio de reflexión y aprendizaje ante la incidencia del calentamiento global y su carácter perdurable para el mundo en general. Si queremos conseguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra.